Música Turismo en potencia continúa mostrando Venezuela con todos sus encantos a los turistas del mundo entero. En los nuevos tiempos que demanda esta etapa en nuestras vidas, el turismo cobija los instantes sublimes en los más preciosos lugares. Cada una de nuestras vivencias son el impulso y el surgimiento del ímpetu para el logro de un noble objetivo. Un emocionante y romántico litoral oriental, ese sabor caribeño en su gastronomía, el jocoso y amable gentilicio, la pujante y bravía llanura con su fuerza productiva, el impacto de los nuevos destinos turísticos, la frescura que la naturaleza nos envía para alimentar la reconstrucción de los valores y la acertada visión de los novedosos emprendimientos, palpitan y construyen sensaciones y optimismo al renacer ciudadano. Experiencias inolvidables hacen los paraísos terrenales. Este capítulo de la nueva temporada es dedicado a la capital de Venezuela, a la Gran Caracas. Sus lugares históricos, sus valores humanos y culturales, nuevos conceptos con trazas y orígenes venezolanos y por supuesto, un nuevo estilo de vida que acciona a un país paradisíaco. El recorrido inicia desde la Casa Natal del Libertador. Bienvenidos a Turismo en Potencia, nos encontramos en la Casa Natal del Libertador, Simón Bolívar. Un lugar mágico que todavía conserva prendas icónicas que se ha hecho. A mi lado se puede ver a IMAG, que es la directora de los museos bolivarianos y nos va a dar un recorrido por este maravilloso lugar. Acompáñenos. Bienvenidas. Ciara y nuestra invitada Mayra inician el tour por la Casa Natal del Libertador desde la Sala Mayor. La Casa Natal del Libertador es una construcción que data del siglo XVII. Aquí nació nuestro Libertador, Simón Bolívar, un 24 de julio de 1783. Vivió su primera infancia hasta que cumplió nueve años de edad. Y este salón por el cual estamos empezando nuestro recorrido lo llamamos la Sala Mayor, que era la sala de los principales encuentros sociales, los principales festejos. Y aquí vamos a ver en primer plan los obvios de Tito Salas. Este primero, bueno, lo llamó Tito Salas en su momento, comenzando el siglo XX, cuando inicia a realizarlo. El descubrimiento de América. Era así como se titulaba este hecho de nuestra historia, ciertamente. Pero a lo largo del siglo XX se ha estudiado muchísimo este hecho histórico y por una manera violenta. En que los indígenas fueron obligados a despojarse de su tradición y costumbre, de su cultura. Nosotros ya no hablamos de descubrimientos, porque de hecho América ya existía. Ya empezamos a analizarlo desde otro punto de vista, como la invasión, como el hecho violento que nos forzó a renunciar a la cultura. Y de hecho, en América se habla de resistencia indígena para referirnos a la Sala Mayor. Nos encontramos en un lugar icónico de la Casa de Libertadores. Cuéntanos, Silvio, ¿dónde estamos? Ahora estamos en la habitación del nacimiento de nuestro Libertadores, en un Bolívar en Paz. Donde nació Bolívar ese 24 de julio de 1783 en horas de la noche. Y que también vio nacer a sus hermanos María Antonia, Juan y Juan José. Aquí tenemos este moviliano, que es original de la época de la Colón. Nos despierta el imaginario de ver, pensar y reflexionar cómo sería ese nacimiento del futuro Libertador de la Patria. Llegamos a la Sala de Estar Familiar. Ima, cuéntanos, ¿ahora dónde nos encontramos? Estamos en la Sala de Estar Familiar, que no es una sala para recibir visitas, sino para compartir en familia, justamente. Y aquí vamos a encontrar un óleo de Dito Salas también, que es el matrimonio de nuestro Libertador. Esa casa en Madrid, con María Teresa Rodríguez del Toro, un matrimonio que solo duró nueve meses. Puesto que ellos viajan de Madrid a Venezuela, y aquí ella contradeció el amarillo y lamentablemente fallece. Ahora estamos en el comedor principal, donde familia Bolívar y sus invitados compartían. Nos encontramos en el comedor familiar de la Casa de Libertadores. Ima nos va a contar algo súper curioso de las piezas que están acá detrás de nosotros. Ciertamente, aquí en el área del comedor tenemos una colección del Museo de Bellas Artes, que es una porcelana. Hay platos, soperos, porcarones. Para nosotros, imaginar cómo se servían esos alimentos en la época de la colonia, cómo se le servían esos alimentos al niño Simón. Vicente Bolívar, padre del Libertador, llevaba sus oficios desde su despacho. Ima, ahora coméntanos, ¿dónde estamos? Estamos en el despacho del padre del Libertador de don Juan Vicente Bolívar. Y aquí vamos a encontrar un óleo que es también de Tito Salas y es Midelillo sobre el Chimborazo. Una vez que Bolívar consolida la libertad de Venezuela, va a la expedición del sur y viaja al Ecuador y sube hasta el volcán del Chimborazo, que está a más de 6 mil metros sobre el nivel del mar y está bajo los 8 grados. Y aquí vamos a ver a este Libertador que escribe este poema Midelillo sobre el Chimborazo, con esos delirios y malestar del mal de altura. Y él le pide al Dios del tiempo que detenga su curso porque es hora de darle paso a la emancipación de la mente. Nos adentramos en la Galería de las Batallas. Grandes obras de arte la adornan. Nos encontramos en la Galería de las Batallas. ¿Qué podemos encontrar en esta sala? Allí vamos a encontrar en primera instancia una pieza de 1883 de nuestro pintor venezolano Arturo Michelena, que se llama La entrega victoriosa a la bandera de Numansi. Y luego vamos a encontrar una colección de óleos del pintor Tito Salas. Un detalle muy importante con respecto a Montesacro. Aspectos muy importantes de la historia independentista. Y más me llama mucho la atención esta pieza y creo que todos queremos saber qué contiene. Bueno, esta es una urna que contiene tierra del Monte Sacro. La comunidad italiana la donó a la casa natal del Libertador para recordar ese momento tan importante de nuestra historia que es cuando nuestro Libertador Simón Bolívar jura la libertad delante de su maestro Simón Rodríguez, supuestamente allá en Roma, en el Monte Sacro. Y por eso también el simbolismo de Romulo y Remo que encuentras en la parte superior. Ahora la Sala Menorchi, donde también encontramos obras importantes de arte colonial. Nos encontramos en uno de los lugares más importantes de la casa del Libertador. Y no fue tan importante. Bueno, estamos en la Sala Menorchi y aquí hay dos cosas importantes. Una que es una línea del tiempo de los días del Libertador acá. Y la segunda muy importante es que Bolívar, la última vez que vino a esta casa fue en 1827. Terminamos en la Caballeriza, un lugar emblemático ya que era el terminal del medio de transporte de la época colonial. Ima, cuéntanos, ¿dónde nos encontramos ahora? Ahora estamos en el espacio más hermoso de la casa natal, el que la gente más disfruta, la Caballeriza. Guau, aquí hay algo icónico que es una réplica del caballo de Simón Bolívar. Cuéntanos. Bueno, tradicionalmente nosotros no les vemos a Bolívar sobre ese imponente caballo blanco. Y aquí tenemos un caballo a escala de palombo. Y es muy, muy visitado porque además los niños se pueden montar y tomarse fotografías sobre palombo. Bueno, en Latinoamérica eres bienvenida a visitar la casa natal del Libertador de miércoles a domingo desde 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y pueden también visitar nuestras redes sociales, arroba museos bolivarianos en todas las redes sociales. Y también les doy las redes sociales de nuestra fundación, de la Fundación Centro Nacional de Historia en Facebook y en Instagram CNH Piso B. Bueno, ustedes saben amigos, esto es Turismo en Potencia. Turismo para vivir y contar. Turismo para vivir y contar.